¡Vamos! 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 Hansen, he escuchado que vamos a ir al veterinario. ¿Y eso qué es? Un hombre raro nos va a pinchar. Yo no sé por qué nuestra dueña nos lleva ahí. ¡Da miedo! ¡Qué mareo! ¡Ay, turbulencias! ¡Voy a vomitar! ¡No, no, Hansena! ¡Qué asco! Esto ya no me está gustando. ¿Cómo me piensan que vas a enterar? Le pregunto a ese perrito que le han hecho. Yo espero que a mi solo me digan que soy guapa. Hansen y Hansena, pasen a la sala 2. Hansen, ve tu primero que me da miedo. Mira lo que vi en las noticias. Hemos encontrado que un veterinario ha secuestrado a un conejo que visitaba una clínica veterinaria. Este individuo al pinchar a los conejos se los llevó. No tenemos más noticias de que ha podido pasar. Esperemos que se encuentre donde están y tomar las medidas necesarias. Anda ya, Hansena. Eso es mentira. Los veterinarios son buenos. Solo te quieren revisar. Pues ve tu primero. Esto ya no me gusta. No me vais a pinchar, ¿no? Ya dejarme, esto no me gusta. ¿Para qué me quieres escuchar el corazón? Uff, ya me quiero ir. Este sitio no me gusta. Además me han dicho que me gusta comer mucho Y estoy muy gordito Oye, ¿por qué os reís? A mí no me hace gracia Ahora que están distraídos Me voy a escapar Así no me pincharán Ja, 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 ja ¡Gracias!